¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Vamos a full, soy Wario Gariza y hoy estoy aquí una vez más para de gamer a gamer trayéndonos un vídeo nuevo de Black Ops. Hoy vamos a entretenernos un poco, vamos a divertirnos y vamos a pasarlos bien perdiendo dinero o ganando dinero, quién sabe. Solo para grandes gastadores puedes votar, pero es que no me acuerdo... Nah, dominguero, a tomar por culo. Rebota, rebota, pues nada chavales, como veis un gameplay en Black Ops, ¿por qué? ¿Por qué diréis por qué? Pues tenía ganas, tenía ganas de traer algo de Call of Duty, todos los días lo mismo, tampoco es bueno, siempre hay que ir resumiendo y trayendo variedad. Nunca hay que meterse en una cosa a saco, o al menos yo pienso así, donde está la variedad está el gusto y donde está el gusto está... ¿Se me entendéis? No sé por qué me pongo trascendental. Bueno, me pongo trascendental porque soy muy trascendental en sí. Esperando a dos jugadores, esperando un jugador más, un jugador más y empezamos a liarla. ¿A Tomahawk? Sí, sí, a Tomahawk. Hace un mes que no subo nada de Call of Duty al canal, y por eso estoy aquí haciendo esta apoyada. Vamos a divertirnos un poco, nunca había subido partidas de apuestas, aunque me encantan. Y por eso mismo estoy bastante contento de grabar este live, la verdad. No es algo que... no estoy fallando a mí mismo, como dije en el otro vídeo. Ahí me puso un poquito... tídeo el grito al cielo. Pero una cosa es pasárselo bien, y otra cosa es saber dónde están los límites. Y en la maldita está el gusto, vuelvo a decir. Ah va, ahí veo con mi callestita. ¡Ole! ¿Dónde está el primero? Venga, ven. Ven, que te pillo. Oh, mi Tomahawk de nuevo. ¡Toma ya! ¡El primero en la boca, chaval! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Ya empezamos. ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Toma ya! En toda la boca. ¡Toma, toma, toma, toma! Empezamos bien la fiesta, ¿eh? Empezamos fantástico bien. Venga ya, me ha cuchillado a tres metros, tío. Esas cosas a mí no me gustan, ¿eh? O sea, la gente que se pone el cuchillito y... Y van a más que cuchillo, a mí no me mola, ¿eh? A ver, a ver, a ver. ¡Muere! ¡Muere, Juan! ¡Venga! ¡Toma, Juan! ¡Ah, no, tío! ¡No, no, no! ¡Ah! Sí, estoy haciendo mal la táctica. Hay que hacer la táctica del lambrusco. ¡Venga ya! ¡Se lo caban el pie! ¡Se lo caban el pie! ¡Venga ya! ¡Falso! ¡Falso! ¡Toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma, toma! Ahí la lleva. Eso por ahí a cuchillo, la gente. Oye, voy al primero y ni me da cuenta, ¿eh? ¡Uy! ¡Venga, venga, venga! Pero si te pone el cuchillo balístico, tíramelo, bicha, tíramelo. Aunque sea tíramelo. No te pongas ahí a cuchillar como un guarro. ¡Muere! ¡Buena, buena! ¡Toma! ¡Toma, toma! ¡Venga! ¡Fuera ya! La verdad es que esto... Cada vez que juego a este tipo de juego es un fotazo, bicha. ¡Toma! ¡Ahí! ¡Por campero! ¡Te jodes! ¡Ay! ¡Oye! ¡Oye! ¡Vale, vale! Va a salir al paso. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Colpoquito! Quillo, la gente con los cuchillos me mata, ¿eh? Me revienta, ¿eh? Me, 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 me toca los huevos de una manera impresionante. ¡Muere! ¡Muere! ¡Muere de miel! ¡Toma, ya! ¡Toma! 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 ¡Uy! 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 Esas cosas ya son... ...imposibles. ¡Ah! Espero que no me vayan a humillar en el último segundo, porque esas cosas me dan un coraje que te cagas, chaval. ¡Venga! ¡Muere! ¡Muere! Antes que me humille tú, me dije, vamos, te cuchillo, pero diez veces. Me da igual. Me da igual, si sé que estás ahí. ¡Toma! ¡Eso te pasa por campero, cabrón! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ja, ja, 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 ja! La mayoría de las partidas que os voy a traer de... ...de Call of Duty van a ser de Edson, porque es mortalito. No, el tío está intentando tirar Tomahawk. Yo me voy de aquí. ¡Ah, buena! ¡Buena, buena, buena! Menos mal que no me ha tirado Tomahawk, porque es que ya... ...estoy el primero, pero con creces, chaval. Estoy humillando a toda la peña. ¡Venga! Esa no ha tenido mucho mérito, la verdad. ¡Uf! Me estoy salvando yo, ya... ...por los pelillos, ¿eh? Me estoy salvando por los pelillos de los Tomahawk de la gente por aquí, ¿eh? ¡Venga, venga, que queda un minutillo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uf! ¡Toma! ¡Ahí! ¡No, no, no! ¡No! ¡Tomahawk, no! ¡No me matéis! ¡No me matéis! ¡Tomahawk, no! ¡Tomahawk, no! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Sobrevive, Warrior! ¡Sobrevive! ¡No! ¡Menos mal! ¡Menos mal! ¡Campea! ¡Campea! ¡Warrior! ¡Campea! ¡Campea! ¡Warrior! ¡Campea! 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 ¡Warrior! ¡Campea! ¡Campea! Pero, coño, joder, no Vale, vale, buena, 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 buena Me voy, me voy No, 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 no No, no No Que super fine No, nada, ya vale Espero que os haya gustado la partida Toda la partida primero El que más baja, ah no, el que más baja no Pero, joder Rival primero toda la puta partida He hecho de todo 10 bajas a Tomahawk, el señor que más baja Tomahawk creo que he hecho Pero nada, al final me han crujido Espero que os haya gustado La partida Y nada, un like por el file, por favor Un like por el file, porque Nunca os pido like, nunca os pido nada Pero es que la ocasión lo merece Pues nada, chavales Espero que os haya gustado la partida Y nos vemos pronto Sed felices Y matad a todas felices Hasta la próxima miracles Subtitulado porХ Subtitulado por Jnob